¿Qué es ahora? La busca una señora. Ya te he dicho mil veces que no recibo visitas. Dile que me disculpe. Se lo dije. Nomás me dio esta tarjeta para usted. Mira, pon atención a ver si no tenemos carta de la niña Cecilia. Ya sabes. Dile que pase a esta señora. Inmediatamente. Anda. Carmen, Carmen querida, Carmen. Ay, me da tantísimo gusto verla. A mí también señora. Venga, me he pasado años enteros, bueno, tres años, tratando de saber de ustedes. La última noticia que tuve fue que la entrada de Madero a México la había liberado de la cárcel. Afortunadamente, señora, Filomena, mi madre y yo estuvimos unos cuantos meses en la cárcel solamente. Este país es una calamidad, hija. Entre guerra y guerra uno rompe todos los lazos sociales. Cuéntenme cómo están. Como todos los maderistas, felices con la salida de Huerta. Es un loco ese hombre. Las atrocidades que cometió no pueden contarse. Inclusive don Porfirio resultaba pálido ante él. Supo usted lo de Belisario, sí. Lo de Belisario, la disolución de las cámaras y la muerte de tantos otros patriotas revolucionarios. ¿Se refiere usted a... a Felipe? Es verdad, entonces. Es verdad, entonces.